Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo como farmear, incluso, bueno, esmeraldas, de una cantidad de incluso 300 en menos de 4 minutos. Y bueno, la forma es muy sencilla, simplemente vamos a ocupar lo que es unas botitas de velocidad y una capa. Si tienen dos botitas, digo dos capas, mucho mejor, o dos botitas. Y bueno, vamos a meter a las cuevas anegadas. Ya saben que aquí hay un cofre, un cofre de ochidiana, el cual nos da cosas. En ese cofre nos pueden tocar tanto cosas verdes, blancas, digo, sí, verdes, blancas y únicas, que serán las amarillas. Bueno, lo que vamos a hacer es irnos corriendo, vamos a ignorar a todos los enemigos de aquí. A ninguno de estos nos va a importar, vamos a irnos a hacer directamente los cruzles. Tienen que ir con cuidado para que no les peguen los enemigos. Vamos, 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 que no nos peguen, que no nos peguen. ¡Déjenos, déjenos! ¡Uy, que ven nos muriendo, ven nos muriendo, ven nos muriendo! Y nos vamos corriendo, nos vamos corriendo, nos vamos corriendo. A esos dos enemigos no me importan, me voy, me voy, me voy. Perfecto, primero. Y vamos al primer puzzle. Vamos aquí a activarlo. Y vamos a matar a los enemigos que salen aquí. Vamos a hacerlo rápido. Aquí pueden matar con lo que les más les guste. ¡Ah! Que me vaya ayudando esto mientras. Anda aquí. Vamos a poder sacar de hasta 300 esmeraldas. Todo va a depender mucho de... Si nos tiran armadura los enemigos, podemos sacar incluso más. Bueno, como pueden ver aquí no nos han tirado. No nos han tirado. Cuidado. Puta madre. Tirado. Nos dio un lagazo ahí. Y nos vamos corriendo. Vamos a abrir el puzzle. Es el puzzle fácil. Entonces lo abrimos rápido. Se va a abrir esta puertita. ¡Uh! Yo traigo... Por si se preguntan qué puños traigo, yo traigo unos puños de alma. Están muy rotos, al menos en mi opinión. Y me encantan. Ahorita van a ver por qué. Casi no lo activé en esta ronda pasada. Y tal vez lo voy a activar en esta. Ok, nos tocó uno grande para explicarles cómo es ese. Vamos a buscar que este de en medio se quede solo. Se quede abajo. Los demás van a quedar arriba. Vamos a botar a todos los enemigos. Parale. Como pueden ver... ¡Pum! ¿Por qué está roto? Bueno, tú dime, mira. Tú vas viendo ahí cómo... De repente voy a aventar una explosión acá. ¡Uy! Un lagazo. ¿Qué pedo con eso? La conexión, yo creo, gente. La conexión. Y... Nos queda un esqueleto. Venimos rápido. Vamos a buscar que el de en medio quede solo. Aquí quedó solo. Lo vamos a mover para aquí. Y listo. Pueden pegar este. O ese ni un portafol. Ya. Recuerden. Debe quedar este pistón de aquí. En serio, que no tiene nada. Solo. Y picamos el botón de la derecha interior. O de la izquierda interior. Ya cuando esté así. No importa. Y luego picamos en su contrario. Vamos a venir. Vamos a abrir este cofre. Nos dio dos cosas verdes. Bueno. Algo es algo. Y nos vamos corriendo. De cada una de esas cosas. Nos dan como 90... 90 esmeraldas. Más aparte, el cofre final que nos dan cuando acabamos la misión. Que nos puede dar algo verde. Ay, güey. Bueno, terminé la misión caída. Ay, no me fijé cuántas esmeraldas teníamos. Ah, pero me las teníamos todo. Ay, güey. No me fijé. ¿Alguien se fijó? Bueno, hacemos la cuenta de cuánto nos da ahorita. Entonces, en total. No se preocupen. Obviamente recogí esmeraldas, pero no me fijé. Ahora no es el cofre. Ey, déjate abrir tú. Gente, no me deja abrir mi cofre. ¿Qué procede? Ahí está, ya me dejó. Ok, vamos a ver qué nos dio. Ok, nos dio... Un báculo que nos está dando... Un total de 92. Son 92. Más... Uno de estos. Ahí. 93. Más. Unos puñitos. 93. 278 gemas sacamos. Prácticamente... A nada de quedarnos de 300. Si hubiéramos sacado unos enemigos de armadura. Hubiéramos llegado. Pero bueno chicos, eso sería a todos. Un saludo. Nos vemos. Adiós.